¿Qué es la nota de la Frente Vecinal Esquel? Pero se han manifestado los vecinos y han hecho una presentación en el Consejo Deliberante y en el Ejecutivo con más de 500 firmas pidiendo esta emergencia para poder atender la demanda concreta que ellos tienen. Hubo una reunión también en el Consejo Económico y Social. La semana pasada estamos esperando, el Intendente se comprometió en ese momento a convocar nuevamente al Consejo Económico y Social a más tardar para este viernes. Entonces estamos esperando que nos informe el lugar y el horario para poder empezar a trabajar en políticas concretas que puedan atender esta problemática. Pero en el mientras tanto, todo esto se activa, como la urgencia es hoy, hicimos una presentación entendiendo que se pueden readecuar algunas partidas presupuestarias para contar con los recursos que atienden esa urgencia. Lo que plantean los vecinos es fundamentalmente la falta de trabajo y la falta de ingresos, consecuentemente, que no les permite afrontar el gasto del servicio público como gas o luz cooperativa 16 y el plato de comida en la casa. Pero lo que proponían la semana pasada en la reunión era que el municipio se haga cargo de alguna manera de la deuda que tienen con la cooperativa, porque por más que les den un plan de pago, no tienen recursos para afrontar ese plan de pago. Ayer llegó una información de la cooperativa 16, hay más de 1.100 vecinos, más de 1.100 medidores que deben más de 4 facturas, 4, 5, 6, 7, van hasta 14 facturas en alguno de los casos que están adeudando. Recién comentaba el secretario de Hacienda que la suma de la deuda esa es, supera los 39 millones de pesos. Entonces, estamos realmente en una crisis, en una emergencia. Por eso es una humilde propuesta solo para empezar a conversar, pero bueno, no logramos el diálogo con el resto de los concejales como para buscar alternativas, que es eso lo que se está planteando y es nuestra labor, ¿no? No, no, para nada. El presupuesto, tuvimos reunión con todos los secretarios en cuanto a la prolijidad de los números, obviamente los números cierran contablemente, ¿no? Pero, insisto, insisto, digo, porque el año pasado creo que hice las mismas declaraciones, después de un año de trabajo pensé que eso iba a cambiar, pero no hay políticas, no hay acciones concretas pensadas en revertir esta situación. No hay obra pública tampoco como para reactivar la mano de obra, no hay ninguna política de empleo, no hay quien se haga cargo del área de producción. El secretario de Turismo dijo que él realmente de producción no tenía nada para decir porque no era su área. Entonces, dos patas fundamentales que son empleo y producción están acéfalas en cuanto a políticas. Entonces, no, el presupuesto no refleja para nada dar una respuesta a la necesidad de los vecinos. Exactamente, y en seguir con los servicios que están, el mayor porcentaje del presupuesto se lo lleva ambiente y creo que le va a sobrar porque si la gente no tiene para comer no va a estar generando ningún tipo de residuos.